pues aquí estamos de vuelta de nuestro segundo corte de publicidad ya nuestros contertulios se han ido y ha llegado el momento de realizar la entrevista de actualidad ustedes saben que habitualmente acabamos este programa con una conversación de interés para los telespectadores de canal 10 televisión hoy desde la finca san miguel en la brotaba vamos a saludar al ex alcalde del ayuntamiento de icot de los vinos y actual concejal de somos icodenses hablamos con don josé ramón león buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias por atendernos y estar aquí y esperarnos todavía son buenos días un día magnífico que tenemos en el norte esos días de invierno nuestros que son maravillosos lo como nos repiten por eso yo digo buenos días buenas tardes buenas noches que nunca nunca se sabe bueno hablamos de icod queremos hablar de la comarca noroeste de la isla de tenerife que entendemos sufre un abandono histórico verdad y es una región de digamos una comarca de la isla que tiene potencial no lo siguiente para muchísimas cosas pero ahí está que no que no que no termina de arrancar digamos sí de arrancar puede ser culpa de la situación política de muchos ayuntamientos como puede ser el caso de icod de los vinos en el que estamos viendo más problemas de los que debiéramos y además algo que nos resulta a nosotros muy curioso es que toda la oposición en el ayuntamiento de icod de los vinos tiene unanimidad en determinadas cuestiones que vamos a ir abordando en estos minutos de televisión que estaremos pasando juntos entonces nuestra primera pregunta es qué pasa con el agua en icod porque se producen cortes de este suministro con con frecuencia en el abastecimiento municipal y sobre todo porque entendemos que este es un servicio básico que se debe de prestar sí efectivamente antes de contestar así que me gustaría hacer una reflexión sobre el tema que has planteado inicialmente de la situación socioeconómica de nuestra comarca del codentaute cuando nosotros los representantes políticos de los ayuntamientos alcaldes y demás pues vamos a las administraciones superiores a pedir cosas y ayuda para resolver el problema siempre encontramos una cierta reticencia normal el dinero es poco las necesidades son muchas pero en los últimos días han aparecido algunos datos muy interesantes que demuestran que efectivamente las quejas que desde la parte del noroeste de tenerife pues planteamos públicamente a las administraciones superiores no son quejas baldías los tres municipios de menos renta en la isla de tenerife solo uno nos gana en gran canaria son de nuestra zona de los vinos la guanquia san juan de la rama los municipios que pierden más habitantes en el último año y en los años precedentes de tenerife también están situados en nuestra zona es decir es evidente que el noroeste de tenerife es la zona de menores condiciones sociolaborales socioeconómicas de la isla de tenerife es necesaria una mayor atención por parte de las administraciones superiores con nuestra isla baja nuestra comarca licor para nosotros es una visión que siempre hemos tenido sobre la realidad circundante que no constreñimos a nuestro municipio que siendo el más importante de la zona pues evidentemente pues los problemas son superiores al resto que son municipios pequeños pero aún así compartimos la problemática del conjunto de la zona y luego ya concretándonos en el municipio de Ico de los Vinos y a la pregunta que nos hace los cortes de agua nosotros en mi periodo de alcalde también los tuvimos fundamentalmente por problemas de orden técnico porque los problemas de orden económica que siempre han existido con el agua a la hora de pagar a suministradores de conseguir agua en invierno para que en verano no existan restricciones y hay que pagar la cara con tiempo con previsión esos problemas los abordamos bien y tengo que reconocer el trabajo que en su momento hizo el concejal responsable que es el mismo que está en la actualidad pero lo cierto es que con el cambio de gobierno no sé si por falta de previsión económica no creo que porque las deberías fueran más porque tendrían que ser similar a las que tuvimos nosotros los cortes de agua sean se queja la gente lo dice lo vemos lo vemos en las en las redes sociales que los cortes de agua han sido muy frecuentes y en relación con los cortes de electricidad ahí sí que tengo que decir porque eso es un tema que vivimos con mucha intensidad también tuvimos problemas nosotros pero inmediatamente que surgía el problema removíamos cielo y tierra para evitar que se produjeran cortes ya fuera en los cortes de alambrado público como cortes en las instalaciones municipales en nuestros centros culturales y demás no permitimos si se produjo algún corte en la en el alambrado público porque nos cortaban de forma inopinada por la tarde de repente veíamos que no teníamos luz porque en fin los alumbrados públicos han ido incrementando la potencia que se utilizaban que se han sobrepasado las potencias contratadas y la compañía suministradora corta de forma automática eso lo conseguimos resolver a través de un mecanismo que se llama pago por maxímetro cuesta más la suministro eléctrico pero evidentemente paramos los cortes es como nuestro como nuestra factura de la luz de casa si nos pasamos de la potencia contratada vamos a sufrir un corte nosotros arreglamos esos problemas pero en este nuevo periodo han ocurrido cuestiones han repetido de forma casi constante continuamente estamos viendo esta problemática y han llegado a extremos que nunca nos pasó a nosotros porque inmediatamente no insisto movíamos cielo y tierra íbamos a llamamos a madrid a santa cruz reuniones se ha cortado el suministro de un centro cultural que se ha mantenido cerrado durante un tiempo y algunos otros problemas con edificios municipales el problema se ha agravado y sinceramente yo entiendo que es por falta de eficacia por falta de dedicación a resolver problemas porque esa dedicación sigla tuvimos nosotros fue muy exigida porque teníamos que estar al pie del cañón pero impedimos la problemática que se está repitiendo ahora continuamente sí porque esta isla hay que recordarla a los vecinos y vecinas de icot de los vinos esta isla no ha vuelto a sufrir un cero energético y la comarca tampoco verdad entonces reciente tenemos ciertamente si la verdad que este es un tema es uno de los problemas del territorio insular no la imposibilidad de tomar suministros de otras regiones como ocurre en españa beninsular o en europa pero ante esa situación evidente hay que exigir a las compañías suministradoras una el problema es que si no se actualizan y si no se hace un mantenimiento de las instalaciones industriales al poco tiempo de eso se un poco pues se vienen a dar y de eso de eso que aquí soltamos nosotros la perlita no nos han vuelto a explicar nada no nos han vuelto a explicar nada ni red eléctrica ni endesa nada de nada en fin otra otra cosa que preocupa josé ramón que preocupa a los vecinos y vecinas de icot de los vinos es el desarrollo de sus festejos que está pasando por ejemplo con las tablas que es la seña cultural por antonomasia de icot de los vinos que conocemos en el resto de la isla en el norte y en el sur y en el área metropolitana que es lo que está pasando pues la verdad que este año esta gente de coalición canarias se ha hecho ha inventado una cosa que se llama y conmociona en la que se gastan muchísimo dinero por cierto hemos pedido explicaciones de cuáles han sido los costos de licomociona de este año y cómo se han contratado porque los presupuestos no había dinero no había dinero específicamente para esa fiesta a ver de dónde han sacado ese dinero no nos han contestado y entonces en torno al icot de vaciona pues gira toda la política de festejos de este de este ayuntamiento y la hacen coincidir con san andrés que es nuestra fiesta del alma de los icodenses y lo que hacen es bueno oscurecerla totalmente este año san andrés san andrés seguirá haciendo una fiesta grande porque los icodenses la hemos hecho grande a lo largo de la historia y es la que vivimos y es la que la gente disfruta y la gente sale a calle y tenemos cada vez más visitantes por más que la desatiendan seguir haciendo una fiesta popular salida del pueblo pero hombre no se puede pegarle una una manifestación como y coemociona que cuesta un montón de dinero e incluso casi no han hecho ni programas de la fiesta de san andrés pero no es sólo la fiesta de san andrés la fiesta del cristo ha sido un auténtico desastre un escenario de pena y después bueno eso ha culminado con las fiestas de navidades que ha sido la verdad no quiero utilizar adjetivos muy gordos pero un espectáculo bastante triste para para nuestro municipio con belén que ha sido las me reír de la gente la cabalgata de reyes no digamos un mare magnum con el tema del alumbrado ciertamente las fiestas que han sido en fin la seña de identidad de coalición canaria ati pues la verdad es que nos ha sorprendido el la terrible improvisación que se ha tenido este año por parte de este nuevo gobierno que ya tenían experiencia lo mismo nosotros también entramos con poquísimo tiempo entramos en agosto y en septiembre teníamos las fiestas del crista y las fiestas del cristo salieron magníficas y todas las que hicimos y además con más con menos dinero del que se venía gastando y del que supongo que se estará gastando a ver si nos dan los datos ahí hay otra cuestión justo allí en el casco de icos de los vinos tengo entendido que es el del tren el tren drenar toda toda la zona del drago que puede contarnos sobre eso eso es un proyecto el parque del drago desde su construcción y el centro de visitantes que es un edificio que lleva ahí cerrado durante años y que nosotros conseguimos desbloquear con el cabildo está cerrado ha estado cerrado durante todo este tiempo porque el parque no tiene un sistema de evacuación de aguas ya sean pluviales ya sean aguas fecales alcantarillado del alcantarillado de saneamiento pues nosotros había un proyecto desde hacía mucho tiempo que conseguimos desbloquear con el cabildo el cabildo nos lo paga tenía que haberlo hecho el ayuntamiento de icos negociamos con ellos y el cabildo que quiere poner en marcha ese centro de visitantes igual que nosotros igual que en fin porque todos los icodenses quieren que eso después de tantos años se ponga en marcha el cabildo nos financia la obra y hace el proyecto y el dinero está ingresado en las cuentas municipales 400 mil euros se iba a iniciar la obra antes de las elecciones nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa la colaboración del cabildo y fue muy buena en nuestro periodo de gobierno también la del gobierno de canarias y exceptuamos la consejería de o vice consejería de turismo todo eran colaboraciones pero llegó el fin de año tres meses antes de las elecciones y ahí se paró todo la obra de saneamiento del parque del drago iba a empezar en enero no empezó en enero no nos daban el proyecto que estaba con todos sus permisos y demás a pesar de nuestra insistencia porque teníamos el ayuntamiento de icos era el que iba a sacar a subasta la ejecución de la obra no nos terminaban de no nos terminando de dar el proyecto porque no tenían interés en que lo sacáramos con toda seguridad ya lo puedo decir sin ningún tipo de cortapisa pero después del cambio de gobierno ahí está el proyecto ahí está el dinero y vemos que no se hace nada no se abre el edificio para algunas actividades y se ponen por allí pues unos baños portátiles algo que realmente no el parque del drago nos lo encontramos una situación deplorable y le dimos un cambio y yo tengo que destacar aquí el trabajo que se ha hecho desde dicoteza con la concejal janet pérez así trabajo magnífico en el parque en turismo un incremento importantísimo claro es que uno de los reclamos los recursos económicos el drago por los visitantes y el tema se ha venido abajo de nuevo en fin una de las muchas más cosas si empezamos a hablar de obras y de ejecuciones necesitaríamos otro programa de lo que veo que no estaba en marcha y que no y que no se dice pero yo quiero hacer una referencia a eso porque deberíamos de llamarle de nuevo porque nos quedan ya escasos tiempos de usted sabe que es que la televisión el tiempo es cortito pero yo no quiero irme sin emplazarle a una próxima ocasión porque es muy interesante todo lo que lo que nos está contando pero no quiero irme sin hacerle una pregunta cómo se desarrollan los plenos en el ayuntamiento de icos de los vinos en tiempo y forma se respetan las normas básicas se les escucha a todos hablan todos todos opinan si hablar sí porque no nos pueden callar si pudieran nos callarían de hecho nos convocan de muy mala forma a los plenos y otras reuniones de tal manera que muchas veces no podemos asistir porque nos convocan por la tarde para un pleno al día siguiente a la una y media cuando la gente está trabajando y muchos no pueden no pueden asistir no lo de los plenos de icos de los vinos son un espectáculo realmente poco edificante no tengo que decir nosotros tenemos un vídeo que no vamos a mostrar porque no queremos que ella era la sensibilidad de nadie pero entendemos que no es lo que los ciudadanos que votan esperan de sus representantes municipales pues no porque es que se 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 tiene una concepción del del poder demasiado estricta y personalistas aquí no estamos en democracia no estamos en una dictadura estamos en una democracia y hay que permitir pero sin poner corta pisa las manifestaciones de la oposición que tienen una labor importante que hacer en el devenir diario del municipio porque somos los que estamos al tanto de los problemas y somos los que los denunciamos lo planteamos tanto cuando cuando la oposición han sido otros que era su papel y que era bien recibido como cuando somos nosotros y lo que no se puede hacer es en fin intentar cada vez que se presenta una moción por positiva que sea para el municipio siempre se enmienda o no se aprueba por parte del gobierno siempre se quiere tener la última palabra para decir lo que se les dé la gana esa es la expresión que sería aplicable al caso y luego no te dan la posibilidad de rebatir en cualquier manifestación que sea incorrecta se alargan tremendamente con unas intervenciones del alcalde del alcalde kilométrica siempre llegamos a la medianoche sin culminar el orden del día y sin poder hacer ruegos y preguntas es una técnica para aburrirlo totalmente y luego y luego el orden en la hora de las convocatorias y demás los plenos ordinarios se convierten en extraordinario porque les faltan los plazos es decir nosotros sabemos que el ayuntamiento de icó funciona tiene grandes problemas de orden administrativo porque le falta mucho personal cosa que nosotros empezamos ya a intentar solventar incorporando técnicos cosa que se ha parado en fin eso es bastante caótico el funcionamiento de ese ayuntamiento término administrativo fundamentalmente por escasez de personal pero eso no es óbice para que las cosas se hagan un poquito mejor y se están haciendo fatalmente en ese sentido los plenos son conflictivos y es una atención que no resulta cómodo y que no deben de ser reflejo lo que los ciudadanos de icó no para nada lo que ocurre es que lo que no puedes hacer es permitir que se cometan casicadas contra nadie y de hecho vamos a sacar una nota de prensa toda la oposición conjuntamente denunciando que difícil es esto se lo comentaba yo siempre lo he dicho lo que ocurrió la vez pasada el alcalde pasado nos unió a cuatro partidos distintos para presentarle una moción de censura no sólo por la mala gestión sino por por el trato y por la situación y la situación actual es exactamente igual la misma yo creo que si nos ha vuelto a unir totalmente unidos si hubiera la posibilidad de presentar una moción de censura sin duda alguna que la presentaría no sólo por esto sino por la mala gestión de que muchos ejemplos muchas obras que dejamos en marcha no vemos que se ejecute y tenemos mucho miedo a que se pierdan dinero porque casi todos son dinero sucesión importante que si no se ejecutan no hemos hablado del tema de la playa de san marco que ese tema sí que merece un programa pues monográfico yo creo yo creo que sí que porque nos hemos quedado ya que sin tiempo josé ramón lo vamos a emplazar para en un par de semanas volver a hablar de icó de los minutos y de la playa san marcos que a nosotros también nos preocupa mucho todo lo que allí sucede desde todos los puntos de vista administrativos medioambientales las cositas se pueden hacer de otra manera yo les agradezco la atención que prestan ustedes hasta a nosotros a icó y en general a isla baja comarca de icó de ndautizora por ndautizora es otra cosa porque realmente necesitamos dar a conocer al resto de la isla y el resto de canarias y de españa cuál es nuestra situación de deficiencias en las comunicaciones deficiencias en las infraestructuras problemas de demográfico problemas de movilidad de nuestro comercio que ha sido nuestra seña de identidad está en una situación y concierto y condera una situación de declive y no se hacen grandes cosas hay que lo que pasa es que no hemos tenido lo tengo que reconocer en el ayuntamiento digo alguien con una visión de conjunto de de proyectos de futuro de desarrollo de integración del municipio y de la comarca sino políticas corto plazista de muy corta vista de mantener de mantener el sillón de campañas de el dinero se utiliza en campañas de marketing en vez de en esfuerzos para sacar el municipio de la situación de declive en que está y en un aumento del 30 por ciento del capítulo 1 que es el capítulo de personal del nuevo gobierno pero nos quedamos sin tiempo josé ramón león concejal de somos icodenses y ex alcalde del ayuntamiento de icos de los vinos ha sido un placer inmenso tenerla aquí en la finca san miguel en la tertulia de canal 10 y lo dicho que esperamos verle por aquí muy pronto para seguir hablando de todos estos asuntos y otros muchas gracias cuando ustedes quieran porque esta es una de mis pasiones del municipio y la baja mi tierra pues aquí vamos a dar cabida a todo ello porque es pasión también de nosotros y de todos los tinerfeños y tener feña seguro seguro que sí don josé ramón león muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí en la tertulia de canal 10 gracias y nosotros lo dejamos aquí hemos agotado nuestro tiempo de televisión nos hemos pasado con los tiempos bastante pero bueno es lo que hay todo todo por ustedes continúen en la sintonía de canal 10 televisión que hacemos muchas cosas chachis para ustedes igual que nuestra empresa matriz sean adu centro y picoy de ocio nuestra radio hermana x rt sean adu radio tenerife o incluso sean adu arts and events que organizamos unos conciertos y eventos estupendos quédense en la sintonía de canal 10 televisión la semana que viene estaremos de vuelta aquí jueves nueve y media de la noche gracias a todos